Los dolorosos calambres musculares en la pantorrilla o el pie tienden a despertar con sobresalto a medianoche a una persona. Esa fuerte contracción o estrechamiento muscular llega a ocurrir de repente y puede durar entre varios segundos y varios minutos. Los calambres musculares pueden ser causados por muchas condiciones o actividades, incluyendo ejercicio vigoroso, las lesiones o el luxo excesivo de los músculos. Puede ser también asimismo provocada por niveles bajos de potasio, calcio, magnesio y otros minerales. Las condiciones de salud tales como una enfermedad arterial periférica, en donde no hay una adecuada circulación sanguínea. La enfermedad renal, enfermedad de la glándula tiroides y esclerosis múltiple, también están identificadas con este tipo de padecimientos, los calambres musculares. Medicamentos tales como antipsicóticos, pastillas anticonceptivas, diuréticos, estatinas y algunos esteroides también pueden llegar a ocasionar calambres musculares. La exposición a las temperaturas frías o el agua fría también es un factor de riesgo. Estar de pie o sentado en una superficie dura durante largo tiempo puede ser también una de las causas. Colocar las piernas en posiciones extrañas mientras duerme también está ocasionando a lo mejor este tipo de calambres. El embarazo principalmente durante los últimos meses es una causa muy común de calambres musculares nocturnos. Los calambres musculares nocturnos son más comunes entre las personas mayores de 40 años y se presentan con mucha frecuencia aún más en mayores de 70 años. La gente de esta edad tiene más probabilidades de tener alguna condición subyacente o bien que estén tomando algún medicamento que pueda llegar a causarles calambres musculares nocturnos. En muchos casos también han experimentado un declive en su fortaleza y su flexibilidad muscular. Cuando un calambre muscular ataca el mejor método para aliviarlo es el movimiento. Se recomienda caminar y moverse, sacudir o estirar el músculo. Otras opciones para lograr alivio incluyen masajear el área y tomar un baño tibio, una ducha tibia o aplicarse una almohadilla de calor. Esto para ayudar a relajar el músculo. Algunas personas también encuentran que aplicarse una bolsa de hielo puede adormecer o llegar a reducir el dolor. Es muy importante el uso de los medicamentos ya que hay que manejarlos con precaución para el dolor sin receta tales como el paracetamol, ibuprofeno, naproxen, ya que muchas personas acuden a estos medicamentos para calmar el dolor pero estos pueden tener efectos adversos si son tomados por un periodo de tiempo extendido o si se llegan a combinar con otros medicamentos. Los calambres musculares pueden ser síntoma de otro problema tal como un problema de la tiroides, una condición vascular, una insuficiencia venosa, alguna deficiencia alimenticia o alguna reacción a algún medicamento. Si se sospecha que un medicamento esté causando estos calambres musculares puede ser descontinuado o cambiado o bien la dosis debe de ser ajustada. Como los calambres agudos en las piernas pueden confundirse con el síndrome de las piernas inquietas, el médico también hará pruebas para detectar en algún momento esta condición. El síndrome de las piernas inquietas es un trastorno neurológico caracterizado por las punzadas, los estirones u otras sensaciones desagradables en las piernas y el deseo irreprimible de moverlas. Para prevenir los calambres nocturnos en las piernas es recomendable tener una dieta balanceada y saludable rica en calcio, potasio y magnesio. Es necesario mantener una rutina de ejercicios que se enfoque en el estiramiento y fortalecimiento de los músculos. Recordemos que a mayor edad obviamente las personas van perdiendo flexibilidad, entonces el estirarse diariamente ayuda a reducir notablemente esta condición. Es necesario estar lo suficientemente hidratados tomando agua y otros líquidos incluyendo las bebidas deportivas con electrolitos. Hay que limitar o evitar las bebidas que contengan alcohol. Es necesario acudir al médico para en algún momento descartar padecimientos secundarios que puedan estar provocando esta condición.